Uruguay, que ya estropeó el debut del equipo dominicano en el grupo 1 de Copa Davis en el 2010, volverá a ser el rival cuando los criollos regresen a la antesala del grupo mundial en febrero próximo. La Federación Internacional de Tenis dio a conocer el calendario y los quisqueyanos enfrentarán a los celestes en suelo sudamericano entre el 1 y el 3 de febrero. Dominicanos y Uruguayos se han enfrentado en cuatro ocasiones en el 2003, 2004, 2005 y 2010 con tres triunfos para los de Conosur, equipo que se convirtió en la piedra en el zapato para los caribeños ascender al grupo 1 de la zona americana. La única victoria se produjo en el 2004 por 4-1 en el Parque del Este. La victoria 3x2 de Dominicana sobre México la pasada semana devolvió al conjunto al grupo 1 y le permitió subir seis plazas para colocarse en el puesto 37 del planeta en 330 países. Uruguay viene de perder 3-1 ante Chile. En semifinal el grupo 1 Roberto Mateo, CDN.